¿Cómo nace? O sea, nace haciendo un día el... te apetece imitar a alguien y luego de golpe dices, hostia, ¿esto se me da bien? Voy a empezar a hacerlo en plan para profesionalizarme. Especializarme, ¿no? Mejor. Sí. A ver, es que esto suele pasar bastante que los que imitamos, empezamos imitando a los profesores. Claro. En el cole. En el colegio, a gente que conoce esta, no sé qué. A mí me pasaba eso, ¿no? Pero era muy innato, siempre he sido muy innato. Nunca he tenido una facilidad robótica, ¿sabes? Como latre, por ejemplo, ¿no? De coger y tal y de repente tiene la voz, ¿no? Hostia, eso me parece muy heavy. A veces sé que lo he hecho, pero no me he querido... Bueno, es que de hecho mis imitaciones han quedado anticuadas porque se me dan bien, pero no he querido tampoco darle, ¿sabes? Toda la importancia de mi vida, ¿no? De mi show. Me lo he pasado mejor haciendo... de Danilagi hablando, que no haciendo de Dinio, ¿sabes? Claro. Claro, claro. Yo, de las mejores imitaciones que he visto jamás de mi vida es la tuya de Pingu. Sinceramente... Sí. Es un hit. Es un hit. Es un hit. Eso, no lo actualices. Es que no hace falta. Si tienes un hit ahí, eso es como... No, no, no. Esto va a estar toda la vida. Ah, claro. Es espectacular. Yo, la gente, les animo a ver... a ver cualquier de tus shows porque van... ¿Puedo...? 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 Adelante, por favor. Por favor. Es que, además, se imitará la pareja, ¿sabes? Oye, una cosa, pero no digas esas sandeces porque, claro, esto va spotty, ¿sabes? Me lo van a capar aún. ¿A ver la pareja? Y luego, es que en las últimas temporadas había un bebé, que era un pingüino, un bebé pingüino. Sí. Con la foca, iba siempre con la foca. Con la foca y que hacía... Sí, tío. Sí, sí. 37 años que voy a cumplir ahora. Ya, de aquí nada. Sí, sí. ¿21? 37. No, no, no. Sé que lo parece, pero no. Exacto. El 21 de mayo, sí.